Y en este video le toca el turno a la RX 5700 XT Así es, la GPU legendaria que tiene bastante tiempo sobreviviendo a los últimos videojuegos Vamos a ver si sobrevive a este nuevo Black Myth 2Con Que saben que hemos estado hablando sobre esto Aquí está en el testbench una versión Gigabyte, triple abanico con todo ahí dándolo todo full ultra Vamos a verlo aquí ahora Mira, aquí viendo este videojuego, ustedes saben que es interesante ver todas las GPUs y el rendimiento Esta GPU, esta 5700 XT, es una GPU del 2019 con 8 GB de VRAM y un ancho del bus de memoria de 256 bits Pero algo interesante a ver aquí es el rendimiento que tiene esta GPU en 2024 Ya 5 años después en un videojuego con Unreal Engine 5 Que ustedes saben que hay situaciones Vimos la RTX 4090 con ciertas situaciones Vimos la RX 5900 XTX con ciertas situaciones Y ahora le toca el turno a esta GPU La idea aquí es que podamos ponderar el rendimiento Y cuáles serían los presets ideales para poder correr con esa GPU Y si tú eres de aquellos que estás interesado en una de estas tarjetas Bueno, puedes tener una idea ya al momento de correr este videojuego Vamos a hacer algo interesante y vamos a ver primero el preset que me ha colocado la carga de shaders Que es algo bueno verlo Aquí puede ver que, bueno, estamos aquí 1080p, obviamente Aquí podemos ver gráficos, super resolución al 100% No sé por qué, pero está bien, gracias Y aquí vemos FCR con Frame Generation Y vemos aquí el preset en cinemático, en Ultra Y esto es interesante, bueno que ocurra esto Muy bueno que ocurra esto Porque este es uno de los ejemplos de lo que hemos estado hablando De la compresión de texturas Por ejemplo, hay gente que me escribe Sensei, estoy jugándolo en Ultra Estoy jugándolo en cinemático y tanto Y me da que si yo cuánto FPS Mil y pico de FPS Pero no es verdad Vamos a fijarnos aquí en Wukong En Wukong Wukong, tú crees que Wukong ahí se ve en Ultra Tú crees que eso es Ultra Ese es el cinemático que vimos Con la 4090 y la 7900 XTX Claro que no Porque aquí hay una compresión de texturas mayor Y quiero que la gente se aprenda eso Y no simplemente repita ciertas cosas Sino que entendamos cuál es el objetivo De estos videos De informar y que las cosas estén claras Esto es algo que el developer lo setea conforme la tarjeta Bueno, yo puse la tarjeta 5700 XT Automáticamente tiene una carga de shaders Con una compresión particular para esta GPU Y aquí te muestra Lo que está para esta GPU Con la compresión de esta GPU Esto no es lo que nosotros vimos con otras GPUs Y este es el truquito que tiene Este Black Mythukong Para bien o para mal Es un juego que hace quedar bien a todos Porque vemos que se puede correr Y tener un rendimiento aquí sin igual Definitivamente Este es un videojuego Vamos a quitarle la generación de cuadros Y vamos a buscar un perfil Porque aquí hay Con todo y todo Hay una latencia No es fluido Vamos a buscar la generación de cuadros Vamos a quitarla Y vemos aquí Reiniciamos métricas Y podemos ver que este videojuego Si la generación de cuadros Con esta tarjeta En cinemático En cinemático El cinemático Para la 5700 XT Que quiero que se aprendan eso El cinemático de esta tarjeta No es el cinemático De otras tarjetas Ojo con esto Y esto ha cambiado hace bastante tiempo Pero la gente No se entera Mira 20 FPS Esto no es Una cantidad de FPS Recomendada para activar Una generación de cuadros ¿Qué vamos a hacer? Vamos a optimizar Vamos a optimizar Y vamos a llevarlo a un punto Donde sea viable Activar nada de esto De que no, 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 no Vamos a hacerlo a partir de Vamos a hacerlo a partir de un high Vamos a aplicar un high Y vamos a optimizar un poquito Este high Que tienen aquí Shadow Clarity Vamos a dejar las cosas Que a mí me gustan aquí Y es bueno también Más adelante voy a hacer un video Explicando algunas cositas En torno a Que en este videojuego El impacto entre Una cosa u otra Alguna configuración así Para que los usuarios Puedan optimizar Esto es algo normal De que uno puede hacer Para tener la calidad visual Que te permite esta tarjeta Bueno mira aquí la pegué Estamos obteniendo en promedio 58 59 FPS Desde aquí Es que yo debo activar La generación de cuadros Porque con todo y todo Con todo y todo Aunque dice No sensei ya está en 60 Ya tú puedes jugar ahí No espérate La generación de cuadros O la interpolación de cuadros Bien llamado aquí en AMD Es para básicamente Obtener mayor fluidez Y podemos ir aquí Y activamos ya ahora Para la generación de cuadros También quiero ver Si tengo activado el anti-lag Bien aquí estamos en el videojuego Y podemos ir aquí Tengo el anti-lag activado Y esto es lo ideal Bien Excelente Aquí estamos bien Entonces podemos ver Que la ventaja de esta tarjeta Es que no tiene acceso a ray tracing Ahí no hay preocupaciones Ya que activamos el frame generation Y con el anti-lag activado Voy a obtener La mejor experiencia En este sentido Perfecto Aquí podemos ver Re iniciamos métricas Siempre es bueno Reiniciar las métricas Para ver el promedio Y vamos a hacer Algunos combates rápidos Para ver cuál es el rendimiento De esta GPU En esta sección Una sección que he estado probando Tanto la 4090 Como la 7900 XTX Y también voy a traer otras GPUs 4060 Ti Y vamos también a probar 7700 XT Y vamos a probar RTX 3080 Y quien sabe Más adelante Puede ocurrir Otras cosas más La idea es Que aquellos usuarios Que quieran una tarjeta Como esta Que están esperando No de que comprar Y que una RX 7000 Y una RTX 40 Dolores Blaze Bueno mira Porque ahí Tenemos usuarios De todo tipo Y esa es la idea La idea es divertirte Jugar Y con esta tarjeta Lo puedes hacer Ciertamente Este juego No se ve Mal Ustedes saben Que no se ve así Mal Porque Hay un truco Y el truco Es el siguiente El truco es Que yo tengo aquí El Super Resolution El Super Resolution Lo tengo Al 100% Y algo que me decían Algunos usuarios Sensei La recomendación es Que lo pongas En 50% Yo te voy a enseñar Que pasa Cuando lo pongo En 50% Vamos a ponerlo En 50% Y mira que ocurre Cuando lo ponemos En 50% Jeje Yo espero Que ustedes puedan ver Lo horrible Lo horrible Que se ve esto A un 50% Y eso es Lo que está ocurriendo Hubieron algunos usuarios Que me dijeron Si reiniciamos métricas Aquí tenemos 130 Y 5 FPS Pero ya yo no hago Nada con tantos FPS En este videojuego No hago nada con eso Son demasiados Yo a mí este videojuego Para mí Un punto Balanceado Para mí Que es ideal Jugar Para mí 120 FPS Está bien O sea que Sus 1% low No sean tan bajos Como vemos aquí Que sean Más o menos ¿Verdad? Aceptables Y esto es bueno Esto es lo que ocurre Por eso es que En los otros videos No movía mucho esto Y como mucho Como mucho Como mucho Como mucho ¿Qué puedo hacer por ti? Oye que cono Tú lo ves Se ve horrible Mira como se ve Mira como se ve Wukong Y salen las texturas O sea Es un tema Aquí podemos Hacer por ti Lo siguiente Voy a gráficos Y aquí Yo puedo Lo más que puedo hacer Por ti Es llevarlo A un 85% Lo más que puedo hacer Por ti Llevarlo un 85% Y aquí Obtendría Los Vamos a decir Aquí estamos obteniendo Vamos a darle para adelante Para ver que tanto Estoy obteniendo Pero Yo no bajaría De aquí Ya Esta es Esta es la calidad gráfica Que para mí Es ideal Para esta RX 5700 XT Esto para mí Es el escenario Ideal Para esta GPU Es jugable En este caso Sí claro Es súper jugable Claro que sí La recomendaría Bueno Claro que sí Esta es una GPU Que de hecho Es bastante similar A una RTX 3060 Y va bastante bien Considerando Que la 3060 Es la GPU Más popular Mira cómo se ve Ese fondo Cómo se vio Ahí Ese Es perfecto Míralo ahí Cómo se ve Eso es parte De lo que FCR De lo que se puede ¿Verdad? De la situación Con el FCR Pero es bueno Ver esto Que esta GPU Hay artefactos Claro que sí A estos precios Que es Ese es mi punto Los precios hermano Precios elevados Y un precio elevado Y que tú al final No mira Para que corras Raytracing Bien Qué cool Qué ápero Este juego Es un juego Bastante entretenido Un juego Que es un juego De acción Es un juego Tipo Arcadish Así Como que Una brisita Una brisita Una brisita Un jueguito Que es como una brisita No es una cosa Compleja Este señor Que busca Este señor Hello O sea El 1% Lo No es Bueno Está bajando Hay un descenso Importante En este apartado Por el señor El mejor El señor El señor Es el mejor Yo creo que este señor No debería Yo creo que no debería Hablar con este señor En verdad Me parece Lo voy a frizar Voy a tratar Este señor No debería hablar Con este señor En verdad Siento Siento que Como que Es muy fuerte Lo siento así Ah pero el tiene un golpe Buenísimo La destrucción Mira muy Muy Que bien Está muy bien Está muy bien No debería Hablar con este señor Definitivamente No debería No Ya Aquí vimos Que no debería Podemos ver Que este videojuego En esta RX 5700 XT Es jugable De verdad Es algo sorprendente Este videojuego Ha hecho Quedar Bastante bien Y la gente Te dirá Sensei Puedo jugarlo En ultra Tengo todas las texturas En alta Pero mira Mira como se ve Y aunque este es el preset Que hice Customizado Podemos ver Que si es jugable Le puedes dar Para allá Pero míralo aquí Vamos a ponerlo En very high Si lo ponemos En very high Iniciamos métricas Aquí puedes ver Puedes ver El rendimiento De este videojuego Y la calidad visual Es una calidad Inferior Y más adelante Voy a estar trayendo Un video Mucho Pero mucho Más Super interesante En torno A esto De lo que es Compresión de texturas El tema De los shaders Para que la gente No adivine tanto Y la gente Entienda Cómo es Que se manejan Esto Y cuando yo Hablo de un tema De un videojuego Y digo El tema Del rendimiento Algunos apartados Gráficos Yo quiero que usted Entienda algo No debemos Normalizar Las malas prácticas De los estudios La mala práctica Es lanzar un videojuego Y la gente Siempre normaliza No mañana Lanzan un parche Y luego de que Lancen el parche Todo se arregla Ese no es La idea hermano La idea es Que el producto Salga Día uno Salga correcto Porque eso era Lo que se hacía Antes Antes No había Oportunidad De estar Actualizando Los videojuegos Y porque venían En un cartucho Venían En un CD Y no había Actualizaciones Digitales Y que hacía Que el estudio Se asegurara De que el control De calidad De estos productos Que estamos Recibiendo Este software Sea un software Adecuado Un software Que sea pulido Que se trabaje Que se optimice Y esto ha llegado A un punto Tan tétrico En donde Los usuarios Critican a las personas ¿Verdad? Que lo que he visto Lo que ha pasado En muchos videos Que ha criticado Este tema Que ha estado pasando Con este videojuego Que exigirle Al estudio Señores Es algo tétrico Lo que estamos viendo Y esto se ha normalizado Cuando hago una crítica Es una crítica En torno al producto No es nada Particular Ni personal Esto hay que Prestar atención Y nada Te dejaré Estos videos del club Para que te mantengas Informado Cualquier pregunta Inquietud Algún otro preset Que quieres que pruebe Con esta GPU Déjamelo saber Y está Activo Con este Club Gaming Antec Porque estaré Trayendo Otras pruebas Con otras GPUs populares Y definitivamente Hay que reconocer Es lo que es Esta Buena 5700 XT Ahí está Dándolo duro Dándolo Todo ahí Perfecto Sin inconvenientes Con temperaturas A 60 grados Celsius En este videojuego Es sorprendente Esa es La idea Y nada Te dejaré Este video Del club Para que te Mantengas Informado Siempre Lo último El club Gaming Antec El sensei Y ya tú sabes Nos vemos por allá Chao Chao Y ya tú